Las naciones asuman desde su alma de patriotas, de revolucionarios, este compromiso. Cada uno de ustedes está facultado profesionalmente, académicamente y sobre todo políticamente, están facultados de manera integral para asumir estas responsabilidades, con nuevos brillos, nuevos aires, con nueva fuerza y así debe ser. Así que anuncio, bueno, en primer lugar la ratificación de la compañera Jessica Ruiz Ramírez, que veíamos desde Sarasa como viceministra del Sistema Socialista de Alimentación. La juventud más joven de la Generación de Oro de Venezuela, allí en el mando, viceministra del Sistema de Alimentación. Igualmente he ratificado a la licenciada Marilín Diluca, que está aquí, compañera como directora del Instituto Nacional de Nutrición. Y tome más fuerza toda la campaña de comer sano. Todos, todos necesitamos sensibilizarnos en esa campaña, todos y todas. No vayan a creer, no, no, todos, todos y todas. Un consumo necesario, no el consumismo. Hay que superar el consumismo. Que le entra a la gente como un beriberi, por ir y a comprar, a comprar y después comer. Mira, hay que comerse esto ya, y esto y lo otro. No. Serenidad, tranquilidad. La vida tiene que ser sana. Un consumo lo necesario. Consumo eficiente, necesario, básico, que logre la armonía con las actividades diarias y con la felicidad y el equilibrio que debe movernos a todos. Pero además, sano. Hay que enseñar qué es la alimentación sana. Romper con la comida chatarra, que nos impusieron en una cultura que ha hecho crisis en el mundo. Ya en el mundo están racionando las sociedades, en Europa, en Asia, aquí en América Latina, contra la comida chatarra, que provoca el aumento lamentable de enfermedades como la diabetes. Jóvenes de 18, 20 años, enfermos de diabetes, hipertensión. Eso no había sido visto antes. Y todo es por la comida chatarra. Nosotros, mira, distribuimos comida sana. Aquí está. Mira, caraota sana, mantequillita sana, azúcar sana. Ah, pero usted no va a agarrar y un kilo de azúcar se lo va a comer en 15 días. Y azúcar con tojo de azúcar, ¿no? Todo tiene su cosa, ¿verdad? Hay que producir más stevia. Yo quedé sorprendido la otra vez que fuimos al Vigía. Que en el Vigía, en las montañas del Vigía, se produce stevia natural de siempre, de toda la vida. Entonces hay una cultura de preparación de productos con la stevia. La stevia es un árbol. Saben ustedes que su hoja produce procesada un azúcar, pues. Que además es recomendada a las personas que sufren de azúcar, de diabetes, y tiene grandes beneficios para el páncreas. O sea, no solamente que sustituye el azúcar, este tipo de azúcar, traído de la caña de azúcar, para las personas que tienen afectaciones y problemas, patologías vinculadas al azúcar. Sino que, además, tiene beneficios colaterales de que ayuda a que el páncreas funcione mejor. La stevia. Hagámonos grandes productores de stevia. Bolívar, Bolívar, no, Bolivia, produce una stevia de gran calidad. Y ya la están comercializando. Eso sí, del mundo llamado desarrollado, vienen y se compran toda la producción. No voy a decir los países que se compran la producción completa de Bolivia. De stevia y de otros productos. Vamos a convertirnos en grandes productores de stevia también, para atender este público, este sector que tiene esas afectaciones. Así que vamos a la comida sana. Miren este libro, Alimentación y Nutrición, Pensamiento y Obra, de Hugo Chávez. Hasta en esto nos dejó un legado importantísimo. Estos libros hay que difundirlos por miles, en las escuelas, en los liceos, en las universidades, en los consejos comunales, en las comunas, en las UBCH, a todo nivel, a todo nivel. En la esquina, en el metro, en el barrio, en todos lados. Que la gente estudie, bueno, todo el pensamiento de la revolución en la materia alimentaria. Ajá, continuamos. ¿Barinas ya está lista? Bueno, ya estamos llegando a Barinas. Y igualmente ratifico al licenciado Luis Moreno Sevilla, como gerente general de Lácteos Los Andes. Compañeros, trabajadores, hay que ajustar el plan productivo de Lácteos Los Andes. Váyanse para allá. O sea, no tenemos ninguna explicación para que no estemos produciendo al máximo. Lo que haga falta en materia prima, en financiamiento, pídanmelo. Ya, ahorita mismo. Pero pongamos a Lácteos Los Andes al máximo nivel productivo y además, con la cultura productiva, la disciplina, el conocimiento de los trabajadores, los gerentes, la clase obrera. Bueno, ese es el punto de partida para crecer en toda la industria lechera del país. Es Lácteos Los Andes, compañeros. Si queremos montar otra planta, replicarla en el oriente, en el centro, en el llano, bueno, con ese modelo industrial, productivo, tecnológico, exitoso, vamos a dar un salto cualitativo en la gerencia, en la administración, en la dirección, en la disciplina laboral, en el plan productivo, vamos a darlo. Y cuenten conmigo, como presidente obrero, con todo el apoyo, como se dice por la calle, hablen por esa boquita, pues, pidan por esa boquita para producir, para la tecnología, para la materia prima, para avanzar. Ahora, compañero Luis Moreno Sevilla, espero su propuesta y su plan a través del vicepresidente Iván Gil. Vamos a darle 72 horas para que nos presente un plan de producción más elevada y de expansión de lácteos Los Andes. Igualmente ratificado al compañero teniente coronel Eduardo Bastidas como presidente de la Corporación CDR Venezuela, Panaderías y Areperas Venezuela. Proyecto muy querido por nuestro comandante. Y he pasado a designar a los siguientes compañeros en los siguientes cargos. En primer lugar, al coronel Hernández Lares, que lo veíamos ahora desde Lara, ¿verdad? Desde Lara, Hernández Lares, a partir de hoy es el viceministro de producción alimentaria del Ministerio de Alimentación y presidente de la recién creada Corpo Pedeval Mercal, la gran corporación de producción, distribución y mercadeo de alimentos de la Revolución Bolivariana. Este es un hombre bien formado, disciplinado, honesto y conocedor de su trabajo. Adelante. Igualmente el compañero Gerson Alexis Montañez, aquí presente. Viceministro de Políticas Alimentarias, compañero. Asuma allí con disciplina, entrega, interesa y con mucha honestidad y capacidad de eficiencia. Los felicito. Igualmente el compañero Ministro de Alimentación, nuevo Ministro de Alimentación, Coronel Iván Bello, le he entregado la batuta, la presidencia de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, CASA. Adelante con CASA. Vamos a un proceso allí de reestructuración para limpiar corruptelas que puede haber allí infiltradas. Mano duro, mano de hierro, compañero Ministro Iván Bello. Igualmente he designado al compañero Teniente Coronel Hidalgo Belisario, Rafael Hidalgo Belisario, como Superintendente Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas, SADA. Ya saben las instrucciones que hay para avanzar hacia un sistema de guía único, confiable, eficiente y altamente tecnificado. He designado al Teniente Coronel Tito Gómez Ávila, Tito Gómez, como Presidente de Mercal, para que asuma también con bríos nuevos, con fuerza nueva, el desarrollo de este muy importante Servicio Público Socialista, Mercal. Igual he designado al ingeniero, compañero, compatriota Gustavo Cabello, Presidente de Pedeval, asume Pedeval, que estaba siendo dirigido hasta el día de hoy por el compañero Ministro, nuevo Ministro Iván Bello. Igualmente he designado al Mayor Anderson Medina, presente aquí y siempre consecuente, Presidente de Abastos Bicentenarios. Ya saben, vamos a consolidar, ahí están los recursos, los tiene, y si hace falta me los solicita, consolidar el servicio de Abastos Bicentenarios y vamos a expandirnos, a ampliar. Pensemos en grande, en grande, y obremos para que el pensamiento se convierta en realidad. Felicitaciones. Igualmente, la Licenciada Milagros Viloria, la ha designado, compañera, joven venezolana, Guayú, Presidente de la Fundación de Programas de Alimentos Estratégicos Fundaprobal. También, entrele con fuerza el trabajo allí, querida compañera, felicitaciones. Igualmente, al licenciado Aníbal Fuentes, hijo, Presidente de Logicasa. Al Ingeniero Domin Hernández Lares, Presidente de Venezolana de Alimentos La Casa, Benalcaza. Fíjense, todo un sistema de empresas que ahora van a ser dirigidas a un conglomerado. ¿Para qué? Para garantizarle a usted, querido compatriota y a su familia, la seguridad y la soberanía alimentaria, y más allá de servicios y bienes, como debe ser. Igualmente, al compañero Leandro Franco, presente aquí, joven venezolano también. Lo he nombrado Gerente General de Industrias Diana. Vamos a trabajar allí con los trabajadores, a imprimirle nuevos ritmos, una dinámica productiva a esta importante empresa. Igualmente, a la compatriota Sonia Andara Otaiza. La estoy nombrando Presidente de Salvil Ben. Felicitaciones. Y al compañero compatriota Ingeniero Michael Reyes, Presidente del Centro de Almacenes Congelados Sealco, Compañía Anónima. Todo el sistema de empresas que trabajan para ustedes.